Muchacha, ¿qué es lo que andas vendiendo? Chalupas, tengo sencillas, tengo con carne ¿Chalupas con carne? A ver, prepárame una Porque veo que está muy larga la fila y parece que están muy sabrosas ¿Qué precio tienen estas? Chalupas con carne le salen 30 pesos ¿30 pesitos? ¿Es carne de qué? Es pierna de puerco de cebrada ¿Pierna de puerco? Ándale Ah mira, ahí está casi terminada, pero acá estamos viendo el proceso ¿Qué es lo que viene siendo un duro? ¿Con verdura? Sí, con verdurita, y acá le echan la verdura que viene siendo... Es lechuga, pepino, zanahoria Lechuga, pepino y zanahoria ¿Ya te la dan en un platito? Sí, la mitad de carne ¿La mitad de carne? Sí, es una dieta Sencillo ¿Y eso compadre, desde cuándo se hace la boca chiquita? Son light, llevan lechuga ¿Son light compadre, ándale? Y también le echas quesito, ¿verdad? Sí, queso, cebolla curtida, media crema Ándale ¿Le ponemos todo? Quesito, sí, échale todos los poderes Salsita, que es lo que me voy a llevar ¿En dónde están ubicados ustedes? Estamos aquí en Tianguis de Tierra Blanca Por las tardes, mañana estamos en Tianguis del Aeropuerto Y el miércoles en la Colonia Rosales Y acá se la puede pasar a preparar, aquí hay salsita licuada Entonces, en todos los Tianguis, lunes, aquí en Colonia Tierra Blanca Los de las tardes ¿Y luego mañana, los martes? En el aeropuerto ¿En el aeropuerto y los miércoles? En la Rosales En la Rosales ¿Y ahí vuelves hasta el otro lunes? Sí, hasta el otro lunes Eso A ver, compadre ¿Qué salsa lleva esta? Salsa macha ¿Es salsita de árbol, no? A ver Sí, salsa macha ¿Cómo va a salsita? Agá, compadre, gala un plato, por favor Es un chilito A ver, compadre, pruébala Ándale Y también tienes para echarle aquí, mira más Valentina O chamoy Está limoncito ¿No te gusta el limón, compadre? ¿Te echo limón o no le echo? ¿Te echo limón, compadre? Sí, por favor Le echo con repollón Mira, compadre, ándale ¿Algo de tomar, viejo? Te compro ahí una juguita porque entonces me vas a ahogar Hombre, que me ando ahogando A ver, compadre, pruébalo, pruébalo, compadre ¿Te hace muy grande o qué? Te me hace agua en la boca, que grande ¿Cuánto te puede comer de esas, compadre? Cinco ¿Cinco? Otras cuatro para el muchacho, por favor Muy buena, deliciosa ¿Qué calificación le pone, compadre? Ya dijo que diera, señora Diez, eso es todo Y acá siguen vendiendo, miren, no me creen Pero están haciendo filas ¿Aquí hay agua de qué, viejo? Cebada, horchata y jamaica Horchata y jamaica, ¿cuánto es el litro? 15,5 y 25 litros 15,5 y 25 litros, ¿qué quieres, compadre? Horchata ¿De la horchata? Una horchata para, oye, compadre ¿Chico, mediano o grande? Mediano, de medio litro Uno de medio litro Horchata, entonces ¿Y tú también estás con todo? ¿Vienes junto, verdad? Junto, pero no revuelto Junto, pero no revuelto, eso es todo ¿Y a cuánto haces el vaso, viejo? Este en 15 y el litro en 25 Y en 25, ¿y tú las preparas estas? Claro, entre los dos Cuando ella o yo Pero es la misma receta Es trabajo familiar Horchata 100% natural de arroz 100% natural, vamos a probarla Entonces, muchas gracias 15 pesitos igual en todos los tianguis Sí, hermano Ahí estamos A ver, una horchata original de arroz Para que no te me vayas a ahogar Añi Muy buena ¿Qué te hagas, compadre? Muy buena No, yo me voy a tener que volver a formar Vamos a hacer otra porque Dice, mira, chila Se ve ya la chila Te da la mitad, compadre Que usted te da como menos gusta la carne Me compare ¿Cómo? Carnívoro, me compare Raza Déjese venir todos los tianguis Lunes, martes y miércoles Diferentes ubicaciones Los lunes en la colonia Tierra Blanca Los martes en el aeropuerto Y los miércoles están ¿Dónde están los miércoles, güey? En Las Rosales En Las Rosales Ahí están Dejen en los comentarios Si han venido a probarlos Y si no, jálense Venga ¡Woo!